Hoy quiero cantarle una canción a mi viejo Es un hombre de rancho, trabajador y muy honesto Tal vez no tenga dinero pero importa poco Su amor no tiene precio Todo lo que soy se lo debo a mi viejo Tiene mi respeto y cariño al cien por ciento Y aunque se lo diga, él no se da cuenta cuando no lo veo Lo extraño todo el tiempo Y esto va para ti mi viejo Esto es, la nueva federación Y la clave, LKM Así no más Todo lo que soy se lo debo a mi viejo Tiene mi respeto y cariño al cien por ciento Y aunque se lo diga, él no se da cuenta cuando no lo veo Lo extraño todo el tiempo Yo daría mi vida por ese gran viejo Ojalá y pudiera detener el tiempo Para estar con él y poder decirle Eres un gran padre Te quiero mi viejo Te quiero mi viejo Gracias por ver el video.